¡Hierro a peda con rito, y un pescado que murió! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire! ¡Hierro a peda con rito, nueve años salió en el aire!